Planta tus pies como dos raíces, con ese tumbao puede que me hechice Cuidao que no te pise, mamita con cautela, sacude la tela en el nombre de tu abuela Mi canelita, mi azucarita, mi linda Sara, mi tormentita huracanada, mi Santa Clara No voy a dejar que pise ninguna cosa rara, voy a prender las velas pa' que no te pase nada Aquí no hay cuchillos ni pistolas, aquí hay mucha, 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 mucha cacerola Aquí hay mucho sol, mucha playa, mucha ola, aquí todo es melaza, nada de pangola Te voy a pintar la playa azul crayola, fuimos, nos quemamos, nos quemamos en yola Si no hay yola lo seguimos de rola, pa' que, pa' que veas como flota tu cola Cuando te vi me dio mucha cosquilla, fue como tener a cuarenta hormigas Rascándome la barriga, tú sabes, tú sabes, tú sabes que estás quietilla Me llevaste el pantalón, tú eres una pilla, vamos a embarrarnos en una tortilla Vamos a hacer tembleque mezclao con natilla, me como tu madera con toy polilla Ella es... ¡Suscríbete al canal!